Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida Salí a dar un paseíto, anoche que era San Juan Pasé por todos los sitios, donde fui feliz contigo Y al Cristo de los gitano, un deseo le pedí Igual que nos encontramos, un buen día nos perdimos Ahora ando esperando, porque tú no estás conmigo Si yo volviera en hacer, andar de nuevo al camino Aun sabiendo lo que sé, iba a quererte lo mismo Aun sabiendo lo que sé, iba a quererte lo mismo Vivo la vida por verte, por sentirte y por tenerte Pienso en ti en todo momento, haga calor o haga frío No sé si fueron mi ruego, si Dios escuchó mi llanto Pero al dar la media vuelta, vuelves a estar a mi lado Si yo volviera en hacer, andar de nuevo al camino Aun sabiendo lo que sé, iba a quererte lo mismo Igual que nos encontramos, un buen día nos perdimos Y la puerta del destino, me vuelve a juntar contigo Porque te quiero aquí, te quiero aquí, conmigo Porque te quiero aquí, conmigo Y conmigo, conmigo, te quiero aquí Bravo